¡Suscríbete al canal! 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 Otra cosa, y esta es la más importante, que la risa aleja de tu vida la tristeza, la depresión, la ansiedad, la ira, el coraje, cuando tú te estás riendo se te va todo eso. El problema es que no es fácil uno decir, ay, vamos a reírnos, mira María Marín dijo que eso ayuda, así que yo me voy a reír. No, si uno está pasando por una depresión es muy difícil reírse, pero tú tienes, existen ejercicios, existen maneras de tú traer risa a tu vida. Por ejemplo, hay ejercicios que tú puedes hacer que son de risoterapia, ¿ustedes han oído? Y en un momento se los voy a dar, pero quiero decirle esto, que los niños cuando nacen, los niños se ríen alrededor de 200 veces al día. Y nosotros, mira lo que ella hizo, lloró. Y los adultos nos reímos alrededor de únicamente 20 veces al día, hay que reírse más. Mira Blanca. Entonces, ¿qué sucede? Que tú tienes que tratar la risa como cuando a ti te da un catarro, que tú te tomas un analgésico. Haz lo mismo, tú quieres estar más saludable, ser más feliz, trae risa a tu vida. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer, espérate, ¿qué fue eso? Entonces, una de las cosas que yo quiero, comparte este show que va a traer risa, va a traer alegría a tu vida. Compártelo para que después, cuando usted esté buscando el chiste o el ejercicio de risoterapia, o quiera ver la línea más cómica que dijo nuestro comediante. Ay, pues ya tengo que decir el nombre. Sí. Y va a llegar en un ratito. ¿Cómo? ¿Vamos a hacer técnica para reír? Sí, sí, vamos a hacer la técnica, pero les quiero decir que va a estar con nosotros Peter Albeiro. No, 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 va a cocinar con nosotros. Deja que usted... Ah, pero va a ser cocinero. Es cocinero. No, 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 no. Pero bueno, vamos al ejercicio, vamos a lo que vinimos. Como el dermatólogo, al grano. Ustedes, miren el ejercicio que vamos a hacer, que esto hace que puedas reírte y fortalece tus emociones, tu espíritu, tu cuerpo. Tú te vas a levantar las manos, ¿verdad? Te vas a parar frente a un espejo o donde quieras. Levantas las manos, ¿verdad? Luego respiras profundo, aguantas la respiración, ¿verdad? Y luego te vas a poner en puntillitas. Y vas a aguantar la respiración. Esto te va a dar como un pequeño mareíto, ¿verdad? Que inconscientemente vas a querer reírte y cuando empieces a soltar el aire, te empiezas a reír y empiezas a brincar. Parece todo el mundo que lo vamos a hacer. Entonces, mira cómo vamos a hacer. Mira cómo vamos a hacer. Vamos a levantar las manos, ¿verdad? Y entonces van a respirar profundo. Abren puntillitas. Y cuando yo, aguante la respiración, y cuando yo diga ya, ustedes empiezan a brincar y a soltar el aire. Una, dos y tres. Y si no alquilamos un payaso. Si no alquilamos un payaso, dice bonita. Siéntense. Hay que buscar, hay que buscar maneras de traer más alegría a la vida, mi gente. Mira, una de las cosas que tú puedes hacer, por ejemplo, es qué tal si tú miras una película, una película de comedia que te haga reír. Hay gente que se ha sanado, ha sanado graves enfermedades, sencillamente riéndose, riéndose como un niño. Otra cosa que puedes hacer, esta es la que más recomiendo. Buscar contenido digital que te haga reír. Busca comediantes, ¿cómo? Memes. Memes también. Busca comediantes que tengan rutinas, que tengan chistes, que tengan cuentos, como el de mi invitado, Peter Albeiro. Señores, ustedes tienen que buscar los videos de él porque es que te carcajeas, te mueres de la risa hasta que te duele la barriga. Yo quiero contarles de uno de los videos favoritos míos de él. Él tiene cientos y cientos de videos. Pero dentro de las rutinas que él hace, él habla de que en los tiempos de antes las canciones eran como ridículas, eran muy románticas, pero realmente la letra era como ridícula. Pero nosotros lo veíamos todo como un poema. ¿Se acuerdan, verdad? Sí. Pues yo le voy a mostrar a ustedes una pequeña parte, un clip de un stand-up comedy que él hace que es maravilloso y a ustedes le va a encantar tanto como a mí. Vamos a verlo. Una canción, dice que, póngale cuidado a esta canción tan ridícula. Decía así, dice que, esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Esta tarde vi llover, el señor vio que estaba lloviendo. Vi gente correr, ¿cómo sería el aguacero? Que la gente corría y no estabas tú. ¡Claro que no estaba! Estaba como toda la gente inteligente corriendo. ¿Qué quería? Que estuviera la muchacha debajo del aguacero. ¡Ay, ay, ay, no! ¡Ay, lo estoy esperando desde las cinco y media! No, mire un relámpago como me dejó el peinado, mire, no. ¡Ay, qué le pareció, qué maravilla! Gracias. Miren, nuestro invitado que ya está por llegar en un momentito, déjame decirte que él es el primer comediante colombiano que ha hecho presentaciones en Suiza, en Las Vegas, en Bruselas. Se ha presentado en más de 70 ciudades y más de 14 países. Así que se podrán imaginar que ha viajado todo el mundo haciendo reír. Es un hombre que no solamente te hace reír, pero lo más maravilloso de él es que la comedia de él es limpia. Tú sabes que los comediantes generalmente necesitan usar palabrotas o cosas obscenas para poder hacer reír a otros y su comedia es limpia. Y no solo eso, ¡te motiva! ¿Tú te imaginas? Así, me están diciendo que tengo lipstick en los dientes, vamos a ver si es verdad. La viaja. ¿Qué dice la gente? Ya están enviándonos. La gente dice que se muere por ver a Peter. Muchos fans de Peter. Hay una gente que dice que ese es su chiste favorito también. ¡Ay! ¡Posegúste! ¡Posegúste! ¡Pita! 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 Mira, Peter. Mira, yo andaba... Muchas gracias por la invitación. Ay, gracias a ti. Estoy muy honrado, me siento. Bienvenido a mi casa. Podrían conseguir mejor comediante, pero más barato que yo nunca. Para empezar la temporada apenas. ¡Ay, Peter! Una abraza a toda mi gente de Puerto Rico que les quiero mucho. Les estaba contando que no es mentira que creo que es una de las presentaciones más bonitas de toda mi carrera en Puerto Rico. Sí. Solo tuve la oportunidad de ir una vez y esa vez quedó como marcada ahí en el... Sí. Qué lindo. Nosotros cuando nos conocimos me lo dijiste que de todas las presentaciones que él ha hecho, y maravillosa porque la gente se muere de la risa contigo, pero... Y porque ahí, obviamente, hay un cariño de parte del público porque los comediantes tenemos la bendición o la fortuna de tratar de hacer reír y de que la gente que nos siga nos vea como esa persona que les quita la tristeza o los saca del aburrimiento. Entonces, siempre que iba a una presentación o siempre que me presentaba, tenía como el... Digamos que de mi parte que la gente había comprado un ticket para ver. Entonces, llevaba muchos meses esperando. La gente estaba como, ya va a salir, ya va a salir. Y esa energía se siente cuando sales y la gente te espera con gusto. Hace muchos años... Bueno, yo no me callo nunca, como puede ver. Ella no me ha hecho la primera pregunta y yo ya voy a entrar en la entrevista. No, pero para eso te traes. Pero te voy a contar algo que nos pasa a nosotros. Y es que hace muchos años, pues, mi empresa con los que trabajaba o trabajamos, dejamos de hacer eventos corporativos. Es decir, yo no hago eventos para empresas ni cosas privadas que una empresa quiere contratarte porque la reacción es totalmente distinta. O sea, llegas a una presentación y como con ustedes tal. Y la gente es como, bueno, ¿y él quién lo trajo? ¿Él quién lo invitó? O sea, yo estoy trabajando. O sea, no te esperan con el gusto que te espera el que compró un ticket, el que quiere ir a verte, el que llega tantos días esperando, el que le regala a la esposa. Mira a quién te voy a llevar a ver, que a ti te encanta. Ese cariño se siente y eso se siente en el ambiente. A que tú recuerdas una presentación que era de una empresa en un diciembre. Él me dice, mira, son las palabras del presidente de la empresa y cuando él termine las palabras, vas tú. Y yo, ah, ok, perfecto. Y yo estoy ahí detrás esperando. Cuando el presidente dijo, bueno, lastimosamente, este año fue una porquería. No se cumplió ninguna meta. Vamos a tener que sacar a todos. No suspendimos la fiesta de fin de año porque ya se había pagado todo. Te lo juro. Y no se les haga raro que haya recorte personal. A mí me da mucha tristeza tener que hablar de eso, pero no se merecen nada en la vida. Y ya, no, pero mire, les metió un regaño y ya. Y él terminó y bueno, y bueno, muchas gracias y tal. Y la gente como que bueno, y seguía yo. O sea, como que. O sea, no, fue terrible. No, no, la energía fue muy fea. Entonces al final, oye, no, disculpa, él es así, ese señor siempre es igual. Y bueno, son compañías, empresas muy grandes que tienen su sindicato y gente que tiene muchos choques. Entonces, bueno. Mira. Pero ese tipo de cosas. Pero yo sé, mira, eso es lo que quiere decir. Y mira lo que yo entendí de lo que dijiste. Que aunque te pague, no importa lo que te pague una compañía, tú no vas a ir porque lo que a ti te llena es ver un público muerto de la risa, llenable es el espíritu. Exactamente. No me importa lo que me paguen, tú no vas a ir. Motivar. No es nada más maravilloso que ver a alguien que se quiere reír. O sea, es que uno hace reír, o sea, si es difícil hacer reír normal ahora a alguien que no se quiere reír. Exacto. Y después de que te has sido regañado, menos. Exacto. Mira, y te voy a decir, le quiero dar las gracias, que me dicen que hay mucha de tu gente que se está conectando. A toda tu gente, Peter Albeiro, bienvenidos a María Marine Live. Esto es un reality show que hacemos desde mi casa, donde todos los miércoles traigo a una estrella. A las 8 de la noche, hora de Miami. Siempre estamos aquí. Entonces, quiero decirte que entre todas las cosas que yo les dije de Peter, no les conté algo. Peter ganó el MasterChef de Colombia recientemente. Mira, 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 mira cómo lo hace, hasta saca un bailecito, dice. ¿Ustedes saben lo que uno va a poder hacer por dinero? Lo que uno hace por dinero. Te cuento rápido. Diga. No tenía ni idea de cocinar, ni siquiera me interesaba la cocina. Pero espérate, nada, 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 nada. Pero nada, pero nada es nada, nada, nada es nada. Se le quemaba el agua hervida. Todo, nada, nada. Y el año antepasado, porque ya estamos en el 2019, en el 2017, mi esposa, que a la vez es mi manager, es la persona que maneja toda la agenda, habíamos hecho un acuerdo de que era mi último año de presentaciones en el 2017. Es decir, hacía mis presentaciones, yo quería salir a un receso, estaba cansado de viajar, no quería ver un avión, no quería ver nada, me quería quedar... Ya. O sea, iba a descansar, pero pues no quería decir, me retiro de la comedia del todo porque tampoco sé qué pueda pasar en la vida. Entonces dije, no, simplemente muchas gracias, va a ser un año de receso. La última presentación había sido en West Palm Beach el 18 de noviembre y de ahí, yo nunca trabajaba en diciembre, llevaba muchos años que diciembre no lo trabajaba. Además porque en los teatros la gente no acostumbra en diciembre a ir a comprar entradas y como no hacía eventos empresariales, como que en diciembre no había mucho que hacer. Entonces le dije, ya no, yo quiero tomarme un año de receso y ese año estuve mucho tiempo en mi casa. Cuando tú estás en tu casa, que no tienes muchas cosas que hacer, entonces empiezas a estar inquieto por las cosas, entonces ya empiezas a aprender a arreglar el bombillo, a decir, ¿qué hago hoy? ¿qué hago hoy? Sí, sí, un recibo, llegó un recibo, me voy, me voy, llevo el fardo, voy a pagar, entonces va uno al banco desde temprano. Y si no hay fila, uno se aburre, ¿por qué no? Bueno, cómo no hay fila, ¿y ahora qué hago? Entonces uno, sí, para mí me gusta Banco of America, porque tú llegas, son dos horas de fila y al menos uno en la fila se entretiene, bueno, ¿y qué? ¿y tú de dónde eres? Sí, sí, en serio. Y era tanto el desocupe que yo quería, yo quería hacer todo eso, y bueno, pero no quería, realmente no quería viajar. Había tomado un año de receso porque la mayoría de los comediantes, en mi caso, me nutro, me alimento de experiencias propias. Aprendí a hacer comedia de la cotidianidad y de la universalidad. Entonces, mis últimos dos shows, uno que es algo de una camiseta roja de Ferrari, que es con la que salió porque uno se casó y que le dio la vuelta a todo lado, que fue uno de los más exitosos y que me dio la oportunidad de que me conocieran en muchos países a los que fui después con mi segundo show, eran muy parecidos porque hablan de pareja, de las mujeres, de los hombres, de todo, pero llega un momento en que tú quieres vivir otras cosas para hablar de otras cosas. Entonces, yo dije, bueno, voy a tomarme este año para aprender cosas, a ver, entonces, para hablar de eso, de las personas que ya, por ejemplo, compañeros míos que hoy en día están ya retirados, tienen su pensión, siendo tan jóvenes porque fui oficial de la policía y ellos ya cumplieron eso hace más de 20 años, y ellos ya están pensionados, a la edad mía, y hablábamos de eso y yo les decía, me siento ahí como un pensionado igual. Entonces, me llaman de un canal de televisión, hola, Peter, ¿cómo estás? Mira, nos enteramos que estás en un año de receso, queremos hacerte una propuesta, quieres venir a participar en el primer MasterChef Celebrity que se va a hacer en Colombia. Yo, ven, pero es que yo no tengo ni idea de cocinar. No, no importa, no importa. O sea, básicamente, lo que queremos es tener a una persona de tu nivel de comedia, de tu nivel de conocimiento, para que aprenda, porque todos los que están acá igual son actores, actrices, modelos, o gente que realmente no tiene mucha idea de cocina. Y vamos a mostrarle a la gente cómo ustedes pueden ir evolucionando la cocina. Y yo, pero es que te estoy diciendo que no tengo ni idea. No, no importa, aquí te enseñamos, te ponemos un coach unos días antes para que no te rebanes un dedo. Entonces, cuelgo el teléfono y le digo a mi esposa, amor, imagínate que me llaman y es que participan en el MasterChef Celebrity. ¿Tú estás seguro que te llamaron a ti? O sea, ¿sabían a quién están llamando? Yo, sí, total. Le dije, sí, claro. Y a mí me gusta mucho el formato. Mi suegra es un amor y cocina muchísimo, pero muchísimo. Y en España, ella vive en Barcelona, allá hay MasterChef, Gourmet Channel, allá todas las cosas, inventaron una vaina de cocina y programas de cocina. Hay 1.500 de mi diferente formato. Entonces, allá sí conocí el formato y llamo a mi suegra. Suegra me llama. Ay, espectacular, yo le doy todas mis recetas. Va, dice sí. Ve, me enseña y me enseña. Ah, qué linda. Listo, entonces llamo y digo, bueno, voy a hacer un trato con ustedes. Yo voy cuatro semanas. O sea, yo, porque duraba tres meses el reality. Voy a ir cuatro semanas, porque no quiero estar lejos de mi casa. En cuatro semanas no sé qué irán a hacer ustedes. A mí se me queman las papas, se me seca el arroz, se me queda agua, lo que quieran. Pero en cuatro semanas no sé cómo irán a hacer, pero ustedes me sacan y me mandan para mi casa. No, es que eso no se puede hacer. Eso es contra las reglas. Y yo, ah, o sea, si eso me queda horrible, no me sacan. Bueno, si le queda horrible, horrible, pues. Obvio, pero no. No, es la única condición. Bueno, sí, ven y tal y ya. Entonces hice como ese trato. Pero cuando yo llego la primera semana, yo, uy, esto es chévere. Segunda semana, uy, esto es espectacular. Y ya, y me empecé a enamorar de la cocina. Me pareció un hit, me encantaba. Yo la estaba pasando tan chévere, tanta cosa nueva. Y me metí a mis clases por la noche. Salíamos de grabación en el hotel y yo me fui donde el chef del hotel y le dije, venga, es que estoy participando. ¿Cuándo salió? Necesito que me enseñen. Y claro, todos detrás de Peter, de los chistes y todos los cocineros. Me dijo, listo, vamos a hacerlo. Y yo me quedé hasta las 11, 12, una de la mañana ya cocinando con él. Al otro día, a las 4 de la mañana, me levantaba a ayudar a hacerlo del desayuno del hotel, de todo lo que hice esto. Y también, y cuando empiezan mis compañeros, venga, pero este hoy. Es un diario, ¿verdad? Pero te voy a decir, dime si estoy equivocada. Mira, ¿qué pregunta, Julita? En Bogotá, en Bogotá. Pero fue en Bogotá, en un hotel, tenías que estar... No, lo que pasa es que el formato que también me gustó del tipo reality, me han invitado a varios realities, este no es un formato en el que duermes en una casa, estudio, tienes que convivir, no. Entras a las 7 de la mañana, empiezas a grabar hasta las 8 o 9 de la noche, a las 8 de la noche todo el mundo para su casita, a su esposa, con sus hijos, su familia. En mi caso, yo no... Pero yo les voy a decir algo, ¿por qué fue? Y dime si estoy equivocada, para que veas cómo te conozco. Mosco. Ok. Tú te fuiste a estudiar en la noche, no solo porque te gustaba la cocina, por el hecho de que a este hombre le fascinan los retos. Yo soy súper competitiva. Cuando tú le pones un reto a él, este es el hombre más competitivo. Y cuando él se propone hacer algo, o gano, o gano. ¿Sí o no? Me equivoco. ¿Sabes qué es lo que pasa? No, no, no. No, no, sí, sí. Pero te lo digo una razón. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que Dios me dio el regalo más grande que le pueden dar a un ser humano y es un hijo. Y mi niño es todo para mí. Entonces, el poder de mostrarle a él, porque mi hijo tiene nueve años, o sea, los acababa de cumplir, los iba a cumplir, y él me dijo, papi, tú no cocinas. Ay, la gente está viendo. Yo quería demostrarle a él que aunque yo no sabía nada de cocina, él iba a ver en su papá a alguien que iba superándose, y no, pues yo dije, no, tampoco voy a ganar, pero cuando regrese a mi casa voy a ser una persona diferente. O sea, que él vea llegar a un papá. Mírenlo ahí, Dios mío, qué belleza. Su hijo es el futuro Tiger Woods. Ojalá, ojalá. Sí, sí. Ojalá, ojalá. Pero tú sabes que, claro que sí, ese compromiso que ve tu hijo, o eso de que quiero enfrentar un reto y quiero ganar y quiero ser el mejor, y tú das un 100%. Todo el tiempo. Si no ganaste, por lo menos tú sabes que tú diste lo mejor de ti, y ahí es que uno queda tranquilo, ¿verdad? Sí, muchas veces le he dicho a la gente que, bueno, es una frase que tengo y es que lo que es igual para todos no es ventaja para ninguno. Lo que quiere decir que muchas personas tenemos las mismas oportunidades, pero no todas las sabemos aprovechar ni las buscamos de la misma manera, ¿no? Decía Bill Gates, todos, nadie tiene la culpa de nacer pobre, pero de morir pobre sí. ¡Wow! Dilo otra vez que me encantó. No, que nadie tiene la culpa de nacer pobre, pero de morir pobre sí. Y yo toda la vida he sido un apasionado por todo lo que tiene que ver con superarme. Yo soy de los que me comparo todos los días, pero no me comparo con un amigo, con otro colega, con otro comediante, no, porque la gente tiende a compararse con la mejor amiga, como ella sí, yo no. No, uno tiene que compararse con uno mismo. ¿Cómo era yo hace una semana? ¿Cómo soy ahora? ¿Cómo era yo el año pasado? ¿Cómo soy ahora? Y esa comparación conmigo mismo es la que me da la oportunidad de crecer sin invadir el espacio de los demás. O sea, yo no tengo que compararme. ¿Tienes el mejor comediante? Y muchas veces este niño está en ese choque cuando los empresarios colocaban la publicidad y yo le decía a mi esposa, mira, llámalo que quiero hablar con él. ¿Qué pasó? No, llámalo. Ay, te vas a poner a pelear. No, llámalo. Oye, mira, es que estuve escuchando la pauta, pero realmente no me gusta que digan el humorista número uno de Colombia. Yo no soy el humorista número uno de Colombia. O sea, aquí no hay un ranking como en el tenis, como en el golf. Esto no es. Entonces, coloca que soy yo y ya. Si a ti te pare, pero creen que la publicidad va a decir, llega a Miami el mejor humorista de Latinoamérica. ¿En dónde dicen que uno es el humorista? ¿Quién dice que él es el humorista? O sea, un son un ranking. Usted no está ganando el Gram Slam ni no. O sea, para cada quien uno es bueno y si es bueno, bien. Entonces, ese tipo de cosas generan choques entre los compañeros porque dicen, ay, ahora dicen que es que él es no sé qué. Entonces, eso a mí no me gusta. O sea, cada quien tiene su estilo, como los cantantes. Pero te voy a decir una cosa. Yo hice mi research. Yo hice mi research. Y cuando yo busqué el comediante hispano que haga stand-up, ¿ok? El comediante hispano, porque hay muchos comediantes, claro que sí, hispanos. Hay muchísimos. Y con millones de seguidores, yo lo sé. Y muy buenos. Pero comediante hispano que haga stand-up, le doy noticia. Usted es el que tiene la mayoría de seguidores en las redes sociales. Tenga pa' que se entretenga. Millones. Sorry, pero ahí sí tengo que decirlo. No, no, no. Y vuelvo y digo, yo no me canso de agradecerle a la gente el cariño, el apoyo. Además que ha sido algo muy orgánico. O sea, es decir, no, a pesar que tengo un equipo de producción, ahí por ahí está Félix, que es el genio. Él es el genio. Muestrale allá. El genio de Félix. Félix no quería salir en cámara, pero saliste. Es decir, el genio detrás de un canal de YouTube que manejamos hace mucho tiempo en el que tratamos de ser muy limpios en cuanto a que la gente ve lo que se ve en los teatros. No creamos porque no soy de crear contenido para Instagram, propio para esto. Aunque mucha gente lo hace y los felicito y me parece maravilloso, yo no me siento cómodo. O sea, grabándome un mismo video y haciendo ese tipo de cosas, los respeto y me parecen un hit y maravilloso el talento. Yo prefiero ir a mis teatros, hacer lo que me gusta y de ahí sacar espacio para que la gente me vea como si me estuviera viendo sentado ahí y ya. Y así lo hemos mandado y la gente, no somos de mirar a ver cómo se viraliza eso a las malas. Pero tú sabes que eso es lo que... Y aún así, imagínate lo que hemos logrado. Claro, pero es que eso es lo que ha quedado tu éxito, que tú no haces las cosas porque quiero más dinero, porque quiero más fans, porque quiero más fama. Tú haces tu trabajo porque te sale de corazón y porque tú quieres dar lo mejor de ti. Porque a mí me la hicieron. Y mire, nos vamos a la cocina. Eso es verdad. No, aquí voy yo hoy. Dije, bueno, sí. ¿Qué es el mejor? Dije, no, dije por eso. ¿Es número uno? Entonces, ¿cómo llegaste a ganar? Ah, bueno, empezaste a retos, retos, retos. Vamos. Y me gané el título y me gané... Venga, que vamos a... 200 millones de pesos. ¡Oh! ¡Ay, chiquito! Que eso, que eso en Miami alcanza para un corolla. No, no, verdad. Venga, y ustedes también se pueden parar. No, 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 no. Venga, por acá, mire. Yo, déjame... No, que me traje mi traje, me traje. Yo, mire, 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 mire. ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Oh! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vuelta, ahí, 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 ahí! ¡Uy! ¿Cómo que yo... ¿Cómo que yo... A poco, a poco, a poco. Lesslie, ya aprendió a ponerse camisa de chef porque ni eso sabía. ¡Ah, caramba! ¡Está filipina! Mira, yo quiero, antes de empezar, que vamos a hacer una receta, mi gente, simple, sabrosa, del Master Chef. Sí, pero, 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 diga. Hago una aclaración, hago una aclaración porque en las redes sociales sale mucho super experto, yo no soy cocinero profesional, esto me gustó, se me dio la oportunidad, ahora cocino en mi casa, pero no les puedo enseñar nada, es decir, les voy a mostrar cómo lo hago yo. Ok, ok. Pero si acá hay un experto en cocina que me salen a toda hora cuando hago mi carnecita o esto, bruto, eso no se corta la carne así, eso no se hace así, 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 la quemó, la incendió, maltrató el lomo. Un día, un día me puse, sí, me puse a hacer una recetica de un lomo que hago en salsa de vino tinto y yo lo corté casualmente el día de ese cuchillo, pues ya lo he usado mucho, no cortaba, hice así y lo hice dos veces hacia el lomo para separarlo. Y yo le digo, no, maltrató el lomo, no, eso es así, ahora ya estoy mirando si el lomo que estoy comprando a la vaca la llevaron al psicólogo para que no se maltrate cuando yo la, para que no le vaya así. Ok, ok, entonces, ok, quiere decir que, pero mira, yo quería mostrarte, antes de que comencemos acá, ¿qué tú sentiste? Esto no te, esto fue un birro el que tomamos de cuando tú ganaste el MasterChef, mira ese momento, ¿qué se siente en ese momento? No, fue increíble, tenía a mi esposita al lado, mi niño al lado, quedé frío, quedé, quedé, no, eso se lo esperaba. Sí, bueno, lo que pasa es que yo he sido tan afortunado en la vida, yo no me canso de darle gracias a Dios porque cuando tenía 16 años en un programa de televisión, había vendido mi carro, que mi papá me había regalado un carro en el último año de bachillerato, y lo tuve que vender para irme a la Policía Nacional, porque quería ser teniente de la Policía, y mi papá dijo, yo no lo voy a pagar eso, usted verá qué hace. Pero diga la gente, porque era que tu papá dijo que no, porque tu papá quería que tú fueras médico. Exacto. Pero, a los 16 años, cuando llevaba dos años en la Policía, me gané mi primer carro, mire ese fue mi primer carro. ¡Bien! Me gané mi primer carro, me gané mi papito, ¿eh? Ese fue y tú. Y lo tuve que vender para matricularme en la Escuela de Oficiales, y llevaba dos años en la Escuela de Oficiales, y participé contando chistes, y me gané mi primer carro a cero kilómetros. ¡Wow! O sea, mi primer carro de nuevo. Entonces, imagínate que tú te ganes un carro, entonces, eso se te llena el pecho de emoción, uno no lo puede creer, y reviví ese mismo momento, ese día, cuando dije, no puede ser, o sea, ya salen con un cheque gigantesco, veo mi hijo, mi esposa, había hecho todo como para que me fuera bien, pero había gente también muy buenos que llegaron conmigo a la final, igual se lo merecían, tal vez hasta más que yo, pero yo lo puse así. Pero, ¿tú crees que tu sentido del humor fue lo que te ayudó a ti a ganar esta competencia? Total. ¡Total! Yo creo que sí, o sea. Para que ustedes vean cómo el humor, ¿verdad?, traer alegría al corazón de otros abre más puertas que lo que puede abrir el conocimiento, porque qué conocimiento tan extrema. Tenso tenías tú de la cocina, pero yo estoy convencida que la personalidad, tu actitud, esa energía que tú envías, es lo que determina las puertas que se te abran en la vida, esa actitud ganadora. Claro, además, como veas el mundo, yo, pues, muchas veces me encuentro con personas, ¿cómo te ha ido? Y empiezan a dejar quejar, ahí, la lucha, llevándola, sobreviviendo, no, o sea, ¿por qué no generar buen rollo, buen río? Yo estaba súper mal en la, no sabía qué me estaba pasando, se me estaba quemando algo y llegaba el chef, Peter, ¿cómo le ha ido yo? Demasiado bien, che, o sea, estoy asustada, o sea, no sé si esto sea normal que me esté quedando perfecto de primera, y él miraba y decía en serio y lo probaba, yo, uy, no, esto, o sea, chef, de verdad, de verdad, increíble, o sea, no creo que usted se haya comido una cosa tan deliciosa. Entonces, ellos de la misma curiosidad me llamaban, probaban, miraban y yo sabía que no estaba tan bueno, pero era tanto lo que le vendía mi plato, como les decía, que yo le trataba de poner buena energía, buen rollo, chiste a la cosa, ¿sí? Es la actitud. Llego con unos raviolis rellenos que había hecho, entonces yo dije, no, esto a mí me gusta, le voy a poner quesito rallado, y me llevo mi rallador y todo, y preséntame tu plato, y yo plato, le presento al chef, chef, el plato, sí, sí, no, entonces, no, y entonces, ahí ya les arranca una sonrisa, entonces, ya te reciben con otra cara, entonces yo, chef, ¿quiere que le raye quesito? Yo, sí, hágale, rayeme quesito, y entonces yo empiezo a rayar quesito y tal, y tal, ¿qué tal está? Uy, sí, está muy rico, paso el segundo chef, chef, ¿quiere que le raye quesito? Bueno, quesito y tal, cuando sale el otro chef, y entonces me dice, oye, Peter, mira, te voy a recomendar algo, sé que pronto no lo sabes, cuando tú tienes una porción de queso en barra, tienes que rayarlo del lado del centro, porque el queso comienza a agarrar como una capa, que eso realmente se vuelve cera, entonces, si lo rayas por el lado de la cera, el queso no sabe rico, es como amargo, y le dije, bueno, entonces, cómajelo sin queso, mejor receta, sí, sí, no, si se va a poner a criticarme el quesito, mejor cómajelo sin queso, entonces, el que hubo, el que hubo, el que hubo, si se va a poner exigente, sí, le dije, no, si se va a poner exigente, cómajelo sin queso, ya a los otros les gustó, ya, todo, usted viene aquí a montar ropa, y yo, no, écheme queso, le dije, bueno, ya no, o sea, viene sin queso, el suyo viene, entonces, la gente se reía muchísimo de eso, y yo lo hacía, pues, trataba de hacerlo lo más natural, porque soy así, de generar buen rollo, ¿y quién tú crees realmente, si tiene algún chiste de eso, que cocina mejor, los hombres o las mujeres? Es que es muy raro, por lo siguiente, uno crece siempre con el tema de la abuela, nuestras abuelas cocinaban espectacular, empíricas, pero si tú miras en el mundo gastronómico, hay más chef hombres que mujeres, es impresionante, y no se sabe por qué, la mayoría de los restaurantes del mundo, con yo no sé cuántas estrellas, Michelin, la mayoría tienen chef hombres, y no se sabe, porque para mí, es igual, o sea, es que no cambia nada la cosa, usted y las mujeres son súper creativas, tienen muy buen gusto, pero hay algo que el hombre cocinero tiene Pero es que tú quisiste decir, que ustedes cocinan mejor, yo le voy a enseñar una foto a la gente, de cómo fue que tu esposa te recibió en la cocina, en tu casa, esa es tu casa, porque como tú ganaste el MasterChef, te dijo, pues ahora usted es el rey de la cocina Sí, 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 cuando yo llego a mi casa, es que con globos y con uños, y es que a partir de hoy, toda tuya es No, y entro a mi cuarto y la cama no tenía ni una globo, ni una rosa, ni nada, no era la cocina únicamente, y trato obviamente hoy de cocinar un poco más, no es cocino todos los días tampoco, pero sí se convirtió en un plan familiar, en algo súper, súper que te iba a ofrecer de tomar un cafecito, ¿quieres un cafecito? Sí, sí, pero que sea Bustelo, no, no me gustaría Mira, como que sea, que sea que diga No, como yo, como yo, Bustelo, Bustelo Bustelo, Bustelo, dijo, jajaja Ya lo vio que dice Bustelo allí No, no, con cualquier café ahí No, pero a mí me encanta Soy colombiano y nuestro café es de lo más rico que hay, soy muy cafetero Sí, ah, pues qué bueno, y Bustelo es sabroso, déjame ofrecértelo Pero tú haces un esquite en el que tú hablas de que hoy día los cafés vienen, hoy día cuando tú le ofreces café a alguien no es que eres café, es como que tú dices No, no, lo que pasa es que yo digo que la tecnología está invadiendo todo porque antes uno tomaba leche y la leche era leche y no había sino leche Café, el café era café, entonces hoy en día la leche es deslactosada, descafeinada, perdón, deslactosada, baja en grasa, el café descafeinado El trapuchino, el trapuchino, el chino, de todo, es como un menú entero hoy día Te la gente pierde la esencia, entonces digo que van a inventarse el arepa y huevo y huevada, era porque Le van a quitar el huevo de la arepa, le van a inventarse el aricino total Mira, acá, yo también me voy a tomar un café Hay muchísima gente conectada, que por favor mande saludos A Perú, San Antonio, Puerto Rico, toda tu gente está aquí Hay una persona que dice, Carla, todos los días me levanto y pongo tu canal de YouTube, tú eres mi motor de la mañana Le mandas un beso Desde Bucaramanga, la ciudad naciente, Vladimir La ciudad más hermosa del planeta, se llama Bucaramanga Sí, República Dominicana Margarita del aplauso, bendiciones querido Peter No, te quieren un montón Mira, pero ve acá, Jasmine, y alguien ha mandado un chistecito inspirado Es que están, pero fascinados con Peter Norma dice, qué humilde ese hombre positivo, me fascinan las personas así, eh Mira, aquí Fabiola dice, eres guapo, sabes cocinar y estás bien papacito Otra vueltecita Otra vueltecita Otra vueltecita Una nalgadita Ah, no, ¿verdad la nalgadita? No Mira, dice que qué les vas a preparar, María, quieres saber qué va a preparar Uno de mis buenos amigos, muy querido y que me ayudó mucho en este ciclo de Masterchef Es un chef italiano que se llama Sergio Martín Él tiene su restaurante en Bogotá que se llama La Divina Comedia Y lo conozco desde hace muchísimos años cuando jugábamos juntos golf Cuando yo lo llamo y le cuento que acepté Masterchef Me dijo, mira, mi restaurante a la orden Él estaba en Italia escribiendo un libro Entonces como que no podía estar y él llegó ya para las finales Mira, me invitaba de todo, entonces me volví muy fan de la comida italiana Y me ha enseñado cosas que son muy prácticas, muy básicas Y hoy les voy a enseñar a hacer una pasta corta ¿Corta? Sí, la pasta pene ¿Cómo se llama? Pasta pene Salud Chicas, presten atención Pasta corta, porque no me gusta ponerlo en doble sentido Sí, claro Y es de cuatro leches Se llama así, de cuatro quesos, perdón No, es que me acordé porque en el final de Masterchef ¿Tú ganaste? El postre de cuatro leches Que tenía leche, queso crema Leche de vaca normal Tenía leche condensada Y bueno, como no encontré otra, yo la completé Y ahí como pues No, o sea, con más leche de vaca Con más leche de vaca De otra vaca De otra vaca ¡Pandido! No era un pandido No, calma a Dios Entonces, hoy se llama una Ok, dale Vamos a hacer una pasta de cuatro quesos De cuatro quesos Ok Entonces, mira Es súper sencillo Señoras, presten atención Pérate, vamos a moverlo Para acá Ya teníamos el agua aquí hirviendo Ya teníamos el agua hirviendo Le vamos a poner un poquito de sal Por favor, señoras No le pongan aceite al agua en el que hacen la pasta La gente Es que la pasta se pega No, eso no se pega Se pega cuando usted la deja muchísimo tiempo Que se sobre cocina Es que se pega Si ella sale a la hora que es No se va a pegar Entonces, vamos a poner Agua con sal ¿Como cuánta sal? Como unos cinco puñaditos No, sí No importa Igual ustedes van a decir Ustedes al final Ustedes tienen Igual ustedes no van a ver Que hermano Ustedes van a decir No, quedó perfecta de sal Pero Pero simplemente Agarramos la sal Agarramos una Pasta corta Y la vamos a poner ahí Le dare Epa Ok, fabuloso Cuando él va a empezar a flotar un poquitico Vamos a saber que está ¿Ves aquello que está allí? Sí ¿Ese regalo? Sí ¿Lo echamos ahí? No Si tú averiguas Eso es un regalo que yo te tengo Si tú averiguas ¿Qué es ese regalo? Un balón No Un balón desinflado Un balón cuadrado Un balón Un televisor De 42 pulgadas ¿Qué es? ¿Sí? Unos zapatos de bebé La caja parece, ¿no? ¿Unos zapatos de bebé? Todos los zapatos Si tú averiguas lo que hay ahí Yo te voy a dar Yo no destapo Yo averiguo qué es No, espérate Sin destapar Si tú averiguas Tres billetes Día 100 ¿Qué tú crees que hay ahí? Te voy a dar un la Un la Es algo que a ti te gusta Es algo que Un carro ¿Qué más le puedo decir? Porque quiero darte un lado Porque está difícil Es algo que Axelie te podría llevar muy lejos ¿Ah, sí? Un cobertor Una máquina del tiempo Una máquina del tiempo Un GPS Un GPS Mira, yo quiero que el público me diga Ay, Dios mío, está pesado Un lingote oro Que el público Que ustedes creen que yo le tengo a él aquí Es más, al público Dicen que es un celular Un celular Un balón de soccer Un delantal Un libro Un cel de cuchillos Unos tenis Unos tenis Mira, te voy a decir algo No sé por qué Pero tengo el feeling De que ya tú tienes uno O una A lo mejor Pero no como esta Yo creo que tú debes tener ya una o uno Pero no va a ser como esta Una caja Y lo bueno es que el tuyo Una caja Una caja, ¿no? Y lo bueno es que como lo puedes llevar Un laticero No, no, no Como lo puedes llevar a todo Es más, te voy a decir una cosa A tu hijo le va a encantar Es algo que vas a poder compartir Una bola de gol A tu hijo le va a encantar Y es más, te va a decir Papi, dámelo Un iPad dice No, no sé nada Mire, mire, mire ¿Qué es lo que se llama? Una baby late Bueno, lo vamos a dejar bonito Piénselo Tres billetes de a cien Le vamos a dar Es un sartén ¿A qué no tienes un sartén ahí? Un sartén Dije, si hay un sartén aquí No, no, no Un momento Porque vamos a empezar a hacer la salsa Mientras yo voy pensando Y a ver, igual En ese está perfecto Ese Ese está absolutamente perfecto Ese es carisísimo ese sartén Me ayudas a mirar Cómo viene Le damos por aquí Mire, le damos por aquí Select Este select aquí En bien caliente Y entonces, ¿qué vamos a hacer en esta sartén? Bueno, entonces aquí vamos a hacer Espérate, pero vamos a poner La acá, la ponemos acá Porque si no Para que la cámara pueda ver Lo que está haciendo la gente acá ¿Verdad, Dianita? Espérate Acá, le damos acá Y ellas calientan muchísimo No te preocupes Excelente Entonces, en ese sartén Vamos a poner primero Mantequilla Mantequilla de res O sea, no margarina De la que hace uno Los huevos que Ay, me gustan los huevos Con mantequilla No Es mantequilla, mantequilla O sea, que vean Una vaquita ahí pintada Esa es En otras palabras De la que engorda Exacto De la que tiene mucha caloría Entonces Ok ¿Por qué hoy en día La gente es así? ¿Se nos ha dado cuenta de eso? Sí ¿Qué hoy en día La gente Todo es Un poquito de lechuga Un poquito de no sé qué Es que no hay mejor manera De disimular la pobreza Que comiendo sano Sí Bueno, en serio Se lo juro Ay, estás a dieta No, con dieta No tengo Está jodido Pura lechuga Y pura lechuga Y pura cosas ahí Eso es Disimulando la pobreza A ver que eso no es más Entonces Ah, esa ya Sí Dale O sea que toda esa cantidad Miren ustedes Qué cantidad De mantequilla Mucha Bastante Porque es que Somos hartos Ah, somos muchos Claro Dale todo Claro Claro No 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 Aquí le dijimos a la gente Que tú hacías pasta Y nadie almorzó Ah Bueno No, no hemos comido nada Entonces, mira Ahí vamos a dejar Que la mantequilla Se derrita Luego vamos a tener acá Crema de leche Eso le llaman en inglés Heavy whipping cream Dice ahí Heavy whipping cream Ay, pero qué English Una espatulita Una espatulita Una espatulita Una espatulita Tienes Que vean que todo es en vivo Que aquí Esto no viene No, esto es en vivo ¿Qué es esto? Si se nos quema algo Se nos queme en vivo No quiero que la gente Ve el Revolu Que tengo aquí Ah, bueno ¿Qué tú buscas? Dime Una espatula de verdad Ah, pero es que tú es Ah, tú buscas De las que son de plastiquito Que hacen así Sí, sí, tranquila La tengo Pero no sé dónde está Está otra Dale Entonces vamos a mover Esta mano Si quieres apaga esa Que no la necesitamos El día atrás Tienes razón Espérate Off por acá Ok Eso Entonces vamos a esperar Que se derrita ahí La Pero qué es lo que vamos a preparar aquí Que es la salsa Pero una salsa De cuatro quesos Ah, de cuatro quesos Entonces vamos a poner Primero la mantequilla Cuando la mantequilla Este derretida Ok Que se demora Ah, huele rico Un poquitito Mmm Sí, la mantequilla Siempre huele sabrosa Ok, entonces vamos a derretir La mantequilla Pero tú dices cuatro quesos Y yo solo veo una clase De queso Tranquila Tranquila Que todo es un lugar Ok Todo tiene solución Todo tiene solución Ok Todo tiene solución Ok Mira, Peter Te están preguntando Que esta receta Para cuántas personas Va a servir Va a servir Es para tres personas ¿Tres? ¿Qué? María, tú y yo ¿Qué? 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 No, mentira No, no, no Depende de lo que quieras Ay, mira Me pasó una Me pasó una vaina Y es que claro Cuenta, cuenta Yo no sabía Ni se O sea No soy un experto cocinero Hoy en día me gusta cocinar Pero aclaro No tengo ni idea Ay, vas a montar un restaurante No voy a montar ningún restaurante O sea Gente que ha estudiado toda la vida A ellos hay que respetarles Su profesión Lo que saben hacer Yo no soy tan irresponsable Que porque cocine tres meses Y gané Ay, no, ya el chef No, el chef Ni qué chef Entonces Dio la casualidad Que en agosto Se casaba un primo mío En ¿Dónde se casó? Bueno, una ciudad por arriba De Carolina del Norte Por allá arriba En un pueblito de esos Donde se casa la gente Donde el viento vira Por allá lejos Por allá lejos Y estaba mi familia Eran como doce personas Y todos Ay, que el master chef Le voy a hacer el almuerzo A todos Claro Yo he acostumbrado Que en master chef Se cocina para tres personas Para cuatro personas Para el jurado Y para uno Entonces le voy a hacer Porciones pequeñas Me sacan una olla gigante Voy a hacer mis super recetas Eso fue un fiasco La cosa más terrible De la vida Me quedó todo re mal Porque no sabía porcionar Para cantidades tan grandes Para cantidades grandes Entonces luego le pregunté al chef Me dijo No, eso no se debe hacer así Me explicó más o menos Cómo se debe hacer Y ahí ya algo puede Poder Estaba volando el terreno Sí Exacto Las primeras tres Él quiere exactamente eso No queremos Mira Ok, ¿qué es lo primero? Después de la mantequilla Tenemos derretida de eso Y vamos, mira Ponemos cremita de leche ¿Vale? Cremita de leche Como la mitad de Como unas cuatro onzas Vi que le pusiste Seis onzas Siete, ocho onzas No, en completo Ya Ahí Sí, porque es que Vamos a sacar bastante Bastante salsita No sabemos cómo irá a quedar Es un experimento Very nice, very nice Y quiero que sepan una cosa Cómo fue Mientras hace la revolución Ahí Y a eso le vamos a ponerle Un poquito de sal Compartan esta transmisión Porque no solo van a aprender Esta deliciosa Deliciosa Receta de Peter Albeiro Pero para que te mueras De la risa Si no viste el programa Desde el principio Ustedes regreses Y comparte el programa Para que vea Lo maravilloso Que Peter Albeiro No únicamente Con tus cuentos Porque tú no estás aquí Parado en una tarima Pero nos has hecho reír Nos has inspirado Y nos estás alimentando Imagínate Y lo que falta Mi gente Bueno La mantequilla Uno Crema de leche Dos Queso parmesano Tres Que consiguieron mozzarella No Es parmesano Que si me sirve la mozzarella No tengo ni idea Yo me aprendí la receta Con parmesano O sea Si lo hacen con mozzarella Me cuentan cómo lo hacen Pero yo me la sé Es con parmesano Mozzarella no me la sé Entonces mira Le van poniendo un poquito De parmesano Vale Bastante Sin miedo Écheles sin miedo Más Déjeme lavarme las manos Yo para ayudarlo Espérese Vale Yo cocino muy bien No es por nada Sí Yo sé cocinar Déjame decirte que yo cocino bien Peter ¿Oíste? Tengo lo que se llama un ponche Cuando cocino La gente dice Le diste un ponche Vale Entonces uno aprende En la cocina Las mezclas son por algo Una le da un poco de cremosidad Otra le da un poco de acidez Otra le da un toque de dulce Etcétera Etcétera La mantequilla normalmente le da el brillo También a la salsa Le aporta la grasa La crema de leche le aporta un poquito de cremosidad Y de grasa también El queso es la que va a espesar la salsa La que le va a dar ese toque ¿Le puedo echar más? Sí, échale más Échale, María Échale Fíjate Eso solo un chef te lo puede decir ¿En serio? Ah, en serio Y ahoritica Más porque a mí me gusta bien No es agredir No es agredir Pero es que me gusta Ok, ok Que después si queda mal Después si queda mal Me va a echar la culpana Es que hagas al lado No hay problema Que eso sé cómo lo arreglo Mira Ahora un momentito Un momentito Le voy a preguntar algo Uno sabe que ya la salsa está quedando Porque cuando tú empiezas Ahí está todavía está muy aguada Pero cuando ella empieza ya a hacerse de verdad Es que no sé por qué Usted le apagó a esto Ay, no puede ser No, espérate un momentito Vas a preguntarte algo Ay, Dios mío No sé qué pasó Ahora te pregunto ¿Yo te jodo? No ¿Seguro? No, no, no Dime Porque si tú vas a decir que yo te jodo Tú me dices ¿Pero cómo me apaga eso? No, no, espérate Yo te jodo Solo dime una cosa Ha sido saboteada mi receta Espérate un momento O sea que yo lo ayudo Yo lo ayudo Y ahora usted me dice que yo lo jodo Pero me saboteó un blanco No, no Pero yo lo que estoy es ayudando ¿Te gustó ese pedazo? ¿Te gustó esa parte? Miren Para que no vayan a creer que yo soy grosera Compite el albeiro Él tiene Tú tienes un stand-up comedy Que se llama ¿Cómo es que se llama? Yo te jodo Se llama La Por Primera Vez Ah, Por Primera Vez Y parte de él Es cuando está la mujer viendo la novela ¿Cómo es? No, no, es que me muero Es que hay que estar ahí Yo sé No, pero además ¿Me prestas un tenedor? Sí, sí, toma Además es porque Hay una parte del show En el que yo empiezo a hablar de eso De que a veces Que pelear con una mujer O sea Que la mujer necesita No necesita un motivo Una razón Una mujer puede empezar una pelea Y te está respirando Ellas empiezan a pelear de la nada Si no uno sabe ni por qué Y el show Obviamente Que viene un pedazo Que es muy como de mi casa Porque ella empieza Uno empieza como a echar indirectas Y ella empieza ¿Cuándo? O sea, yo nunca lo ojo Yo no soy así No, la mujer está viendo la novela Y entonces sale una escena En que la mujer en la novela ¿Tú ya se pasó? Sí, ¿verdad? Ya, se nos pasó Vale, que ojo, que ojo terrible ¿Cómo que ojo horrible? ¿Cómo que ojo eso? No importa, no importa No me ven echar la culpa a mí No me importa Se pasó la pasta Claro, por estar aquí pendiente De esto Dejamos pasar la pasta Pero no se preocupen No, no, mire Yo la veo buena No, yo sé Eso es lo que tienen que decir Judelky dice Revuelve la pasta Pero no que va al dente Así como que lleno Espérate, pero como Mira, a mí me dijeron esto Espérate ¿Tú sabes lo que me han dicho De la pasta? Para saber si la pasta está No sé si con este funciona Pero con los espaguetis Tú lo que haces Es que tiras la pasta Con la pared ¿Ustedes han oído eso? Tú tiras ¿Verdad que sí? Tú tiras ¿Por qué ustedes creen Porque ustedes quieren Que hay todas estas marquitas aquí? ¿Por qué hay aquí? ¿Ah, sí? Vamos a ver Vamos a ver si se queda pegado Contra la pared ¿Una, dos, tres? No Pero es el espagueti Porque es liviano Donde esa vaina se quede pegada Tenga de miedo Digo el espagueti Porque no pesa nada Pero si usted tira Ah, pues quiere Si le estamos No haces una panela A ver si desea pegada Pero saquen la pasta No, no Ya la vamos a sacar La vamos a colar Porque ya en el agua En el agua En el agua se va a seguir cociendo Pero aquí vamos a poner un colador Igual necesito que disimulen Ustedes tienen que decir Que esto es espectacular ¿Vale? Pero este Vamos a mover por acá Si no, no lo volvemos a necesitar Saquemos el cheque De ese gigante Pero ¿sabes algo? Necesito dejar un poquito De agua de cocción Ah, un poquito de agua ¿Qué? ¿Está muy caliente? No, un poquito de agua de cocción Porque ahora la salsa Necesita un poquito ¿Qué significa agua de cocción? Ah, pero háblame en español Ok, espérese, espérese Yes, yes, no problem Ah O sea, que esa agüita se guarda Para Un poquito, un poquito Para si la salsa está muy espesa Con eso la arreglamos Eso Dele Dele Mira que la gente está súper atenta, María A ver cómo va a quedar esa pasta Que se ve buena Espectacular Vamos a ver Y sí se pegó Pero en el fondo de la olla Me importa Quiere decir que está buena Quiere decir que está buena No, no, pero no se pegó No se pegó No se pegó No se pegó Vamos a ver que no se pegó María, la gente sigue diciendo Muchas cosas de ese regalo Dice que son Guantes de golf Una agenda para 2019 No Dice que si son Hay unos tickets Para irse de viaje con su esposa No Una bola de tenis No Tickets para viajar a algún sitio Una membresía para el gimnasio Que lo ven gordo ¿O qué? Oh, un gordo No, no, no No, ellos no dieron Fue Jasmine la que lo dijo Sí, hicieron los mejores patacones No, 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 nada de eso Un gordo de chef Dice Tampoco Un libro de María Marín Tampoco No, no, es que la gente está Un minidrón Dicen que es un minidrón No, no, no Te voy a dar otro lado Ya te dije que a tu hijo le va a gustar Tu hijo lo va a querer tener Le voy a decir Papi, regálamelo Otra cosa que va a suceder Te voy a decir algo Yo estoy casi segura Que tú tienes una ya Empieza con la letra H Y mira que le dije mucho con eso Huevo No, huevo No, huevo No, no es huevo Con H Con H Con H Mira a ver, mira a ver Ya le dije a la imagen Y se empieza con la letra H Ahorita la gente va a empezar a escribir Con H Con H A ver Con H Siga, sigue Y el último queso es quesito azul Ay, ay, me encanta ese queso Pero le vamos a poner poquito Porque es el que le va a dar un poquito de la acidez Le va a dar ese toquecito Si lo echas mucho, queda invasivo, ¿vale? Ok, ok Entonces le vamos a echar muy, muy poquitico, ¿vale? Mira, bueno, esto es un poco Ya, that's it Ay, qué bueno, yo me quedo con el resto A mí me encanta Sin problema, te lo trajimos Entonces ¿Lo bajamos? Está muy alto la temperatura No, no te preocupes que necesitamos que se Y ese se derrite Ese queso azulito ahí, ok Se derrita, se sigue cocinando Ok Se derrite Aquí está Vamos a ponerlo Mira, miren la textura Como va a quedar Oh Mira, oh Si los spagueti No los hubiéramos dejado pasar un poquitico Ok María dice a la gente que es un helicóptero Neye Méndez dice es un helicóptero No, no, no Es una red de helicóptero ¿Qué más? Sabemos cuando la salsa está Porque deja huella en el sartén Mira A ver Mira Tú lo corres Y ella deja huella en el sartén Ya está un poquito Uy, eso sí que huele rico, eh Sí Mira, un headphone Dice aquí Un headphone Un mapa de... Uy, le digo la verdad Huele sabroso Y mira que yo tengo un olfato Hamaca Yo tengo un olfato tan y tan sensitivo Si alguien está malo del estómago Tres habitaciones más allá Yo lo siento O sea que le echamos el queso, el queso blue cheese Un helado Dice la gente que es un helado María Mira, espérate, pero yo quería decirte Si le podíamos echar un ingrediente que yo quiero echarle Y tú me vas a decir si se puede o no Y si no te lo voy a regalar a ti Que esto es hecho por una compatriota colombiana Exitosísima Que ella está dedicada a ayudarle en la salud a todos los hispanos Y entonces se llama Ingrid Macker Y este producto de ella yo lo uso Y es cúrcuma ¿Sabes lo que es? La cúrcuma La cúrcuma Lo pronuncié mal Pero la cúrcuma Que tú sabes que es una especie Que viene de la India Así como es el Como hay tantas especies Entonces Ayuda con la inflamación Que tú sabes que la inflamación es el causante Déjame ponerlo por aquí Es el causante de todas las enfermedades Yo tengo diabetes Ayuda con la diabetes Y ella acaba de ganarle la batalla al cáncer Y yo también Yo no sé si tú sabes que a mí me dio cáncer Entonces Yo quería saber si le podemos echar una No Mira la cara que me puso Solo tu plato Porque la cúrcuma Dice y le enseño a hacer un pollo al curry que me sé Que es de la India Que es maravilloso Y que le puedes echar de eso Ok Porque esto se abre Tú lo puedes usar en la comida Claro Pero para tú tener todos los beneficios Se supone que te lo tomes así Como lo tomo yo Yo iba a pensar que me ibas a echarle Este El turmeric A tu plato María ¿Cómo? A tu plato le puedes poner Mira Ok Pero al mío yo le voy a echar ¿Está bien? María Dice la gente que para qué es bueno eso Esto es Para la diabetes Ayuda a prevenir el cáncer Para la inflamación Para la artritis Es maravilloso Todas las enfermedades La base de casi todas las enfermedades Es la inflamación Órganos inflamados Esto te ayuda con la inflamación Así que es maravilloso Yo lo uso todas las mañanas Me tomo dos Y se lo echa a veces en la comida Gemma Campos también lo usa Es de Ingrid Mi querida Ingrid Macker Y otra vez Ella no me está pagando por esto Lo uso porque me fascina De verdad I love it Así que voy a sacar mi pastillita Que se lo voy a poner ahorita Dime Bueno aquí la gente dice Que también ellos lo usan Gemma dice es buenísimo Es un antiinflamatorio No está bien Y siguen diciendo Mira Que si es un hilo rojo Un hilo rojo Uy que fue eso que le echaste Un toque secreto Que si es un hamster Un hamster para su hijo Un headphone Apple Qué lindo se ve Una sienda Por favor Prueba la santa Vamos a ver Vamos Necesito que lo pruebes Y me digas La cualquier cosa O sea Agarra uno y me dices Si está mal Un horno mismo Espérate pero a mi me gusta Con salsita De pedir un delivery De pedir un delivery Pero eso último que le echaste Fue pimienta Sí Guau Ok Vamos ahora Para la hora de la verdad Por favor Despacito Vamos a ver Es como el vino Hay que olerlo primero Vamos a ver Huele bien María Huele Huele delicioso Ok Ok Vamos a verlo un poquito Tambores Están lindos tambores Tampores Prueba la pasta De Peter Y nuestro jurado dice Que Oh my god Si le gusto Que se nos aboga Sabes lo maravilloso De esta salsa Que te juro Tu sientes Todos los ingredientes Yo puedo decir Ahora mismo Oh my god Siento el queso El queso rallado El Como es que se llama El parmesano Yo lo siento El toquecito Que le pusiste De blue cheese Lo siento Y mira que le pusiste Un poquito Poquitito No puedas exagerar La mantequilla O sea Lo impresionante Es que sientes Todos los sabores Separados Y juntos a la vez Vale Y si te gusta más A mi porque me gusta La pastica así seca O sea Que no sea una sopa De pasta Porque tampoco Es tan agradable Hay que dejarla mojadita Entonces lo que hace La gente Es que si siente Que está muy seca Encima Le repite Un poquitico De crema de leche Le ponemos A un poquito De marrón Encima Y ya Y ya Estamos listos Estamos listos Estamos listos Pero vamos a pasar A comer Porque vamos conmigo Vamos a otro capítulo Más Espérese Mire Mire lo que le traje Espérese Yo le traje Mire Para que la adorne En un ratito Para emplatar Vamos a ver Vamos a emplatar Vamos a emplatar Pero un platito ¿Por qué? Vamos a poner Un poquito de albahaca Yo te quería No, papá Un toquecito Que se vea elegante Bueno, si no tiene Albahaca No importa Como para Mire a ver Ah ¿Qué va a buscar? ¿Un cuchillo? No, está Déjame ver ¿Qué está diciendo Todo el mundo por aquí? Oh my God Ingrid Esca está conectada A mi querida Ingrid Macker Que le quiero mandar un saludo ¿Está en? ¿Cómo ha habido? Se vio fácil Ah, Manta ¿Quién no lo hace? Sí, Ingrid Estaba aquí ¿Está conectada? ¿Lo probaron? Sí, ahí está conectada Claro Pero Espérese, espérese Vamos a apagar la estufa Espérese, pero No, ya está No, la llega a lavar y la embarra Mira, puede ser un cuchillito Como de este tamaño Tiene que ser mucho más grande Yo no soy Masterchef Es para cortar pan Ah, bueno, ok Espérate Oye, pero no se enoje Mira Aquí está Ingrid María está Ingrid Dice Aquí estoy, amiga Ah, qué linda Salúdamela Mi querida Ingrid Thank you Espérate un momento Déjame ver No encuentro mi cuchillo El cuchillo Mira, Peter La gente Eso es lo que pasa Y la graveta al final Hola, dejémoslo sin albaca ¿Qué dijo? Mejor sin albaca Tengo este Sí, eso sí Es una cosa Sí, pero no te aseguro Que esté afilado No importa No te me gusta Ahorita se las ingenia a Peter A ver Sáquenle filo, Peter Mire, esa es la cuestión De hacer shows en vivo Estás viendo Que yo no me preparé A tener un cuchillo afilado Bueno, largo, grande Ah, mira No me hizo quedar mal El cuchillo No, el corta como chef Mírenlo Eso Cuidado con el dedo ¿Cuál es el secreto Para no cortarse un dedo? Ah, porque es que Pones las manos así Y esta es la base O sea, no tienes La mano debajo No levanta la punta del cuchillo Levanta la punta del cuchillo Jamás ¡Epa! Nos dañó la salsa No, y esto es únicamente Para hacer la payasada Que encima Se le pone un poquito Ahí de verde Y ya Pero el albaco Es delicioso Entonces, sirvo acá en el plato Y lo Sí, cualquiera ¿Qué? Tú te encargas de servir Para cualquier cosa La excusa de Entonces, ¿no has pensado En abrir un restaurante? No, jamás No, porque déjeme decirte algo Que yo otra cosa Que es muy importante El pan El pan Tú llegas Agarras Un pedacito de pan Agarras un pedacito de pan De cualquier Agarras Yo agarro por aquí Y le ponemos un bólico de pan Porque la salsa Hay que hacerle la escarpeta O sea, limpiarlo Vamos a verlo acá Por acá Para que la gente lo vea Por aquí Y ya O sea, esto es una cosa Muy Muy tranquila en la casa Con unos amigos Nada Nada El otro mundo Quieres hacer algo Súper rápido Que te guste Vamos a ver A la pizza Va a probarlo Va a probarlo Mira, y te voy Va a probarlo ahí Te voy a decir algo Rico Que tú eres un hombre Que yo he escuchado Que todo lo que tú tocas Se convierte en Oro Oro Tampoco Que me toque María Que me toque Y he oído Óyete esto Que tú Además Además de Tú sabes De ser humorista Comediante Hacer tus presentaciones Es todo Dedicarte a que tu hijo Sea el futuro Tiger Woods Y muchas cosas más Tienes Tu propio negocio De autos De autos Déjame Déjame Él está tan pendiente A saber si a la gente Le gustó Es que está bueno Es que está bueno Sí Muy bueno Sí Buenísimo Oye, qué bueno está De uno a diez ¿Cuánto le da? Diez Quince Pero si digo De uno a diez Porque la gente Contesta arriba Mira Oye Que tienes Un negocio De auto Que se llama Super Nice Super Nice Rental Car Rental Car Que son carros exóticos No, no Oh no Renta Cualquier renta De cualquier carro Sí Toda la vida Desde un Volkswagen Estábamos Hablando Desde muy jovencito De los carros Me encantan Los carros Siempre quise Tener mi empresa Propia acá Y vi la oportunidad De tener una empresa En torno a los carros Entonces hace dos años Y medio abrí Super Nice Rental Car Que es la empresa De la que hoy en día Vivimos Pues vive mi familia Vivo yo Tienen sed En Miami En Orlando En Fort Lauderdale Y bueno Nos ha ido muy bien Ya Es un modelo de negocio Un poquito diferente No llegamos a competir Con ninguna de las rentadoras De acá Sino creamos un modelo de negocio Donde toda la parte comercial Funciona en Colombia Y desde ahí Vendemos No Wow Y también tienes otro negocio Que se llama Switch ¿Y por qué le llaman Switch? Porque Switch Durante el día Es para Para niños Lo que pasa es que Es un lugar Para hacer fiestas infantiles Y se llama Switch Porque todo se puede cambiar Entonces ¿Le hago así? Sí No, pues no tanta No tanta Es como porque Se vea una matica Has visto que Los platos Tienen una matica ahí Pero no No le eches No Ok Yo le jodo Está delicioso Y nos va muy bien Con las fiestas infantiles El lugar Toda la decoración Es digital Entonces El que quiera una fiesta Todas las pantallas Y todo lo que tenemos Se convierten Entonces A los niños les gusta Ver su nombre ahí Su personaje ahí Una foto de ellos Una foto de su familia Todo muy Todo muy chévere Tiene Dos niveles Tenemos un castillo de princesas Una mini disco Wow Ajá Playground Entonces Es un lugar chévere Yo quería que también Mi esposa Pues disfrutara De trabajar En un lugar De cosas que a ella Le gustan Le gustan mucho Los niños Organizar ese tipo De eventos ¿Ustedes piensan Tener más hijos? Sí Yo creo que sí Vamos a ver Mira yo creo Te voy a decir Que mira que linda Y tu esposa Con tu hijo Que he oído Y sé Por gente que te conoce Nosotros nos conocimos Recientemente Pero una de las cosas Que te ha hecho a ti Un hombre exitoso Tan querido Es porque eres Súper Súper Generoso O sea Cuando se habla De generosidad Dicen que en el Diccionario Aparece tu nombre Al lado de la palabra Generosidad Lo que pasa es que Yo sí creo Que a uno La vida le va dando Ciertas cosas Y uno tiene que Devolverle a las personas Que tiene que O sea La vida le va Volviendo a uno Si uno Si uno reparte De lo que Hay Bueno Hay alguien Que quiso enviarte Un mensaje Que te conoce Que conoce A mi productora Se enteró Que tú ibas a estar aquí Y es testimonio Y ha vivido Contigo En carne propia Tu generosidad Vamos a verlo Por aquí está Hi compadre Amigo Hermano Colega Después de que Hemos compartido En tu casa Hemos compartido Escenarios Hemos compartido Con tu familia En tu bote Hermano Simplemente Te quiero decir Muchísimas gracias Por ser tan buen amigo Y por ser tan generoso Como eres Porque eres muy generoso A mi en particular Me has echado la mano Un par de veces Que está podido hermano Gracias Gracias Como dirían Las mujeres De antaño De mi natal Bogotá Eres un tipazo Muchísimas gracias Hermano Te quiero mucho Déjame saber de ti Un abrazo Desde California Hermano Chao Por ser tan buen amigo Y por ser tan generoso Como eres Porque eres muy generoso A mi en particular Que lindo Ahí es Gracias Gracias Como dirían las mujeres De antaño De mi natal Bogotá ¿Qué pasa? Que lindo Aquí lo estamos viendo En delay Pero mira que lindo Tengo mucho cariño Mira y él está conectado Ahorita viendo la transmisión Así que mándale saludos a Jota A Jota Un abrazo grande Sí Te admira muchísimo Los ángeles Tiene un talento Imparecionante Es de esos tipos Que uno admira Por su forma De ver la vida De hacer comedia Y uno bueno Yo admiro mucho A aquellos que Deciden hacer su vida En torno al humor Y hacer reír Qué lindo Y tú sabes que yo digo Que una de las cosas Como que nosotros Tenemos en común O no sé si te lo mencioné Que yo soy motivadora Lo que yo quiero es Que cada persona Encuentre el potencial Tan grande Que hay dentro De cada uno De nosotros Ayudarlos a echar Para adelante Que crean en sí mismos Que sean más seguros Pero a mí me fascina Llevar mi mensaje Con humor Tú eres un humorista Es lo contrario Yo soy una motivadora Que me gusta usar el humor Para llevar un mensaje Y tú eres un humorista Que te encanta Motivar a otros Para llevar tu mensaje Sí Así que La ventaja que tenemos Los comediantes Es que cuando Estamos en un escenario Hablando La gente está Muy pendiente de todo Porque en cualquier momento Sale el chiste Si tú te descuidas Y la gente ríe ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que yo un día decía Si tengo el 100% De la atención de la gente Y los quiero hacer reír ¿Por qué no aprovechar Esa atención Para que se lleven un mensaje? Y vuelvo y repito Soy muy de frases Me gustan Alguna vez el papá Francisco dijo El que no nace para servir No sirve para vivir Uy Dilo otra vez Me encantó El que no nace para servir No sirve para vivir Qué lena Entonces hay que tratar De servir Claro De que ese servicio A los demás A través de uno De esto Entonces Muchas veces En las redes sociales La gente espera Que uno poste fotos Ayudando a la gente Y cuando he tenido La oportunidad Y lo he hecho Lo primero que pido El favor es eso No quiero que me saquen Una foto De que yo ayude Que tal Porque no lo hago Por una foto Porque Ay tan chévere Como ayuda Porque de verdad Lo hago de cariño Porque no me interesa Solo Dios sabe Que si lo ayudo Con cariño Que cada La empresa De nosotros Sobre todo en Colombia Que es donde están Mis clientes La gran mayoría Para diciembre Siempre aprovechábamos Hacer todas las donaciones A muchos sectores A niños A abuelos Y lo hacemos Con todo el cariño Del mundo Porque hay que devolver De eso Que la verdad A veces la gente No entiende Que eso La generosidad Tiene que ver Es la clave Es la clave El dar Y nosotros estamos Nosotros estamos Programados Para creer Que Obteniendo Buscando Recibiendo Es Que uno es feliz Y no nos damos cuenta Que la felicidad Más grande Que obtiene el ser humano Es cuando tú das Ya sea que le das Dinero a alguien Que lo necesitaba Y que bien Se siento uno Que le resolviste El problema Cuando das amor Cuando das tu atención Cuando le das tiempo Cuando das a luz Una mujer Siempre que nosotros damos Es cuando más felices Nos sentimos Y por eso que yo te quiero dar Este regalo Que ya te dije Que te voy a dar Tres billetes De a cien De cien Lo dije a cien Cien Ok Si averiguan Lo que es Te voy a dar Unos cuantos laps Porque me gustaría Que te llevaras Los trescientos dólares Porque O sea Vieniste a mi casa Y no te vas a ir Con las manos vacías Así que Te voy a decir Vamos a empezar Con esto Tienes ruedas Tienes ruedas Empieza por H Tienes ruedas Empieza por H Te voy a decir algo más Una high loose Una que? Una high loose ¿Helicóptero? High loose Que es una high loose Una camioneta high loose No, 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 no Le voy a dar otro la Ok Tienes ruedas Puedes ir lejos con ella Le va a gustar a tu hijo Empieza con H Y uno de los colores típicos De esta gente Es el naranja Oye Si ya no averiguas Oye Una Honda ¿Una qué? Una moto Sí Pero qué tipo de moto Es una moto Yeah Eso Y él llegó con una camisa Harley ¿Viste? Yo dije Sí 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 Gracias María Pero una foto antes Una foto ¿Vistos? Se gala ganó Tres Eso Espérate un momento Para otra foto Jasmine Foto, foto Tú también Foto, foto Aquí A ver Un, dos, tres ¡Epa! Bellos Aplazo Ahora le voy a Espérate Agarra tu tacita Vamos a tomarme una fotito Aquí así Una fotito Para mi gente de Bustelo Un, dos, tres Eso Muy bien Ya, ya Ok Y entonces Entonces Espérate un momento Espérate un momento Le doy el dinero ¿Qué quieres? ¿El dinero? ¿O abrir el regalo primero? Te doy el dinero Porque lo averiguaste Bueno, vamos a ver si es verdad Que lo averiguó Ábrelo, ábrelo Y te voy a dar el dinero Porque lo averiguaste Claro, le tuve que dar Como cincuenta pistas ¿No? Sí, sí, sí Pero para que veas Lo generosa que yo No, y soy Fue fan de la Harley ¿Sabes? Yo sé Fue fan Tres moto Muchísimo tiempo Y amo las de la Harley Dime si tenemos O no tenemos Buena producción En este show Como averiguamos De nuestros invitados Mire, a ver Dile a mi gente Cuánto a ti te gusta La Harley Para que sepan Que yo Mira, organice El encuentro De motos De alto cilindras En mi ciudad Seis años seguidos Y uno de mis sueños Era tener Una Harley Davidson Y mi primera motocicleta Era No, eso era Era Toda esta ataladita Y luego Me compré otra Que era Una Honda Shadow 600 Y la personalicé así Costumecé Como de Spider-Man Y era increíble Pero ya cuando La vida Me sonrió Tuve mi primera Harley Que fue Y cuando llegué A vivir a Estados Unidos Compré una Una Breakout Oh, wow Hasta hace Como dos años La alegría Que me da saber Que le pegué Porque es un hombre Que tiene todo Que le puedo regalar Claro, con el cuentico Me salen a mí Pero no a usted Que le regala Y nadie me regala Entonces, muchas gracias Pero viste Lo sencillo que es buscar Cuando tú Nosotros yo siempre busco Cuando voy a hacer un regalo ¿Qué le gusta a la persona? ¿Y qué puedo inventar? Porque la gente Sigue que un perfume Que una... No Es un detalle Que tú sabes Que toca el corazón Porque tú sabes Que yo investigué Porque sé Que te gusta esto Y quería darte algo Sí, muchas, muchas gracias Y mi equipo de producción También, thank you Muchas, muchas gracias Sí Pero le dije Que le iba a dar Los tres billetes Día 100 Así que Sí Que no vaya a creer ¿Qué va a salir? Tres billetes Yo le dije ¿Qué va a salir? Espérate Ay, que hay dinero Yo le dije Que le iba a dar Tres billetes Día 100 Y lo guardamos En la cocina Y todo Aquí lo tengo Eso Y tres billetes Día 100 Imagínate Imagínate Sí o no Entonces mira Antes de despedirnos Yo quiero Yo quiero No, yo quiero Preguntarte algo Dos cosas Número uno Como tú eres un hombre De negocios No, 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 no Eso lo vamos a hacer Después No, no, no Yo quiero Preguntarte Tú tienes Un hombre como tú Ha cumplido todos los sueños Que ha querido en la vida En realidad La mayoría La mayoría La mayoría ¿Tú sabes cuántas personas Pueden decir Que han cumplido La mayoría De sus sueños En la vida? Muy pocos Sí, lo que pasa Es que también Uno tiene que tener Objetivos claros Yo soy de los que No digo algún día Sino pongo una fecha Y esa es una De las primeras cosas La gente siempre Algún día Voy a ver ¿Qué hago? Yo digo Tal día Tal hora Quiero hacer tal cosa Tal Voy a hacer Y bueno Fue Ha sido producto Obviamente De tanto trabajo De esfuerzo Mira Tenía 34 años Cuando conseguí Mi primer millón De dólares ¡Wow! Era prestado Era prestado Era prestado Luego me embargaron Todo No mentira No mentira Pero no No cosas como esas O sea La gente tiene que pensar En grande No tienen que decir Algún día Y algún día Y algún día Y algún No Dime Mira Te pregunto Te puede contar Félix Cuando terminó Mi show De la camiseta roja Yo dije Vamos a hacer Otro show Y se va a llamar Por primera vez Y lo voy a presentar En tal ciudad El 6 de agosto Y iba a llegar El 6 de agosto Y yo todavía no sabía Que iba a hacer Pero me comprometí a mí mismo Que ese día Era el día En que iba a presentar Mi show Y eso me obligó A trabajar Cuando tú dices El próximo año Tal vez Quizás No sé qué No Hay que ponerse metas Y cosas que usted sea capaz O sea Que usted crea Que lo puede lograr Yo digo que eso es una de las cosas Más importantes Tú sabes que como toda la gente Que me sigue a mí Que están conectados Me siguen Pues porque Yo los motivos Siempre andan buscando Cómo crecer Tanto espiritualmente Como emocionalmente Como financieramente Como profesionalmente ¿Qué consejo Tú le darías A las personas Que en este momento Todo el mundo tiene un sueño Todo el mundo tiene un deseo Pero siempre hay algo Que nos detiene Siempre hay una excusa ¿Qué consejos Tú le darías a mi gente Si le puedes dar No sé Tres tips De ¿Qué tú ¿Qué tú le dices A alguien allá afuera Que quiere lograr el éxito Y ser feliz Que es lo que queremos todos Ser feliz Y ser exitosos Bueno Primero Lo primero que uno tiene que hacer Es creer en uno mismo Sus propias capacidades Uno siempre está pidiendo La opinión de la madre ¿Qué te parece si hago? ¿Qué te parece si quiero? ¿Qué te parece? Y la opinión de los demás No puede ser más importante Que tu punto de vista O sea Uno sabe Uno conoce Sus propias capacidades Uno sabe Hasta dónde puede llegar Y uno le pregunta Al menos indicado Porque hay gente envidiosa Hermano Hay gente Que por más que usted le diga Y yo digo a veces Uno puede aceptar Críticas constructivas Pero de alguien Que haya construido algo Pero es que uno Le acepta críticas A todo el mundo Y están peor de vaciados Que uno ¿Sí? Ajá Exacto Segundo Uno tiene que rodearse De gente que lo edifique Que lo ayude Gente mejor que uno Yo por eso siempre me rodeo Gente más inteligente Que yo Por ejemplo Exitosa ¿Sí? Maestro Uno dice Si uno quiere volar Como águila Pues uno no puede estar rodeado De gallinas Porque no aprende a volar Uno tiene que buscar Buenos amigos Porque uno es el Uno es Uno es De lo que se rodea La mayoría Entonces no es tampoco Ay a partir de hoy No me vuelvo a juntar con usted Ahora me voy a juntar No Si no es empezar a saber Escoger mejor Las personas con las que te rodean Te edifican Te ayudan Son exitosas Te aportan algo Eso es importante Tú sabes que dicen Tú sabes que dicen Que tú eres el reflejo De las cinco personas Con que más tú pases el tiempo Así que en este momento Tú sabes Reflexiona ¿Quiénes son las cinco personas Con las que tú Más pasas tiempo? Porque a ti se te va a pegar Quieras o no La energía De esa gente Su actitud No me puedo seguir juntando Con Félix Porque por eso estoy engordando Come mucho Come mucho Y otra cosa Muy importante Y creo que Hoy por ejemplo Mi papá Mi papá Ha influido mucho En mi vida Porque él Es médico Siempre es una persona Muy alegre Pero él siempre me decía Que tenía que Buscar la manera De estudiar cosas O de buscar cosas Que me dieran Mi independencia Y que no dependiera Siempre de un trabajo Me inculcó siempre Mira tienes que buscar Cosas que puedas hacer Tú solo Que si Pues no puedes Controlar el mundo Pero si muchas veces Uno puede controlar En su vida Lo que hace Entonces Los muchachos Y lo envía Que todos quieren ser Youtuber Que todos quieren ser Esto Yo creo que al final Lo que buscan Es esa libertad Que le da el talento Todos en la vida Tenemos un talento Todos Para alguna cosa Tenemos un talento Y mucha gente Se muere Sin ni siquiera Saber cuál era Su verdadero talento Porque no lo explota Entonces ¿Qué lo hace usted Diferente a los demás? Y yo creo que Él me dijo Además Él me dijo Una cosa muy Muy sabia Él me dijo Si en el primer intento No lo logras El paracaidismo Uno es lo tuyo Yo creía muy seria El consejo de su padre Y era muy serio Yo digo que La manera de tú saber La gente a veces dice Como tú dices Pero cuál es mi talento ¿Qué hago? Pregúntese ¿Qué es lo que a ti Te gusta en la vida? Porque cualquiera Que sea la cosa Que a nosotros Nos guste Significa que tú Tienes un talento Para ello Pero es que no es Que lo haga feliz Es diferente Lo que me gusta A lo que me hace feliz ¿Sí? Yo recuerdo Cuando yo me retiro Por un tiempo Hago un receso Y me hacen una entrevista Como que oye Tú te retiraste El programa de televisión En el que trabajaste 21 años El más exitoso La comedia Nunca nadie había renunciado No quieres hacer presentaciones En el teatro Cuando todo el mundo Te quiere contratar O sea ¿Cómo es posible Si estás en el mejor momento De tu carrera? Y yo contesté Bien Lo que pasa es que El mejor momento De mi carrera No es necesariamente El mejor momento De mi vida Y yo prefiero siempre Estar en el mejor momento De mi carrera Y yo quería estar aquí En mi casa Con mi familia Con mi hijo Compartir de las cosas Que Dios me ha dado Y que tengo Así no me gana Y lo mismo Que me ganaba antes No me importa Pero no es solo Cuestión de dinero Y estoy aquí Porque estoy ganando más Y estoy perdiéndome Mi niño Que se le paga un diente Que tengo que llevarme A la escuela Y por mí O sea En este momento Estoy tan contento Que no sé ni siquiera Cuando voy a regresar A los escenarios Cuando Y no me interesa En este momento Pensar en eso Porque estoy tan cómodo Y tan feliz Yendo a mi casa Durmiendo en mi casa Todos los días No teniendo que tomar un avión Y para mucha gente La felicidad del mundo Es viajar Viaje Si a usted le gusta Viaje Disfrute Pero por ejemplo A mí ya no me gusta Entonces No lo hago Y después de uno Viajar tanto Es cansón La gente cree que es Tan aventurero Viajar Yo viajo mucho también Pero bueno Te quiero hacer una pregunta Antes de Otra cosa Y esta Es una pregunta Muy profunda ¿Cuál es la cualidad Que tú más admiras En un ser humano? La cualidad Que más admiro En un ser humano En un ser humano Bueno No es una Pregunta fácil Porque Es exactamente Lo que te estaba diciendo Nosotros los comediantes Sabemos apreciar En cada persona Lo que lo hace Diferente Y puede ser Que la cualidad De una persona Sea muy diferente A la otra Yo logro Enrolarme muy fácil Con aquel que se ríe Por todo El que está sonriente El que no llega Ah ¿Cómo estás? Ya lo dijiste Ok mire Esa cualidad me gusta La cualidad Que tú más Porque mira Esto tiene una psicología Que te voy a decir Oye esto La cualidad Que tú más Admires En otro ser humano Es la que tú más posees Eso es una pregunta buena Cuando tú quieras saber Cómo es alguien Y no lo conoce mucho Digo Oiga dígame ¿Cuál es la cualidad Que usted más admira En otra persona? ¿Por qué? Porque nosotros Solo podemos admirar En otro Lo que más poseemos Porque es lo más conocido Para nosotros Mira que casualidad Porque nos hace sentir bien Claro Porque la cualidad Que tú más admiras En otro Es alguien que es alegre Que puede hacer reír A otro ¿Y cuál es la cualidad Más grande de Peter Albeiro? Precisamente esa Entonces fíjate esto Si te pregunto ¿Cuál es la cualidad Que más detestas en alguien? Significa Que es la que menos Tú posees Fíjate en ello Lo que a ti más Te desagrade de alguien Que tú me digas Lo más que odio Por ejemplo ¿Qué es lo que más odias de alguien? Que tengan dinero Uy Entonces tú eres No, por ejemplo Si te cae gorda La gente egocentrista Significa que tú eres muy sencilla No, a mí me parece terrible ¿Qué es lo que más odias de alguien? Esa gente Que miran a todo el mundo Así como por encima del hombro Esa gente Que se cree Mejor dicho Se creen igual a uno La prepotencia Si tú lo que más odias En otro ser humano Es la prepotencia Significa Que una de las Las cualidades más lindas Que tú tienes En la sencillez Y así es Viste Te di una clase de psicología Ahí para que usted Le pregunte a otro Mira La gente La gente Está diciendo Me está diciendo Producción Que la gente Quiere que le hagas Un chiste Como un chiste 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 ¿Se puede? Sí Dele ¿De qué les gustan los chistes? Bueno, me salía tanto O sea Coleccioné tantas Coleccioné tantas Nosotros en Colombia Teníamos Una época En que el chiste Entre más Tonto fuera Claro Se suponía Que tenía Que causaba más gracia Pues dele Tires un chiste Tonto A ver Y era Y fue una época En que a mí me encantaba Ese tipo de chiste Porque Tenía como Esa gracia Que lo hacía inocente A mi niño Por ejemplo Yo no le iba a enseñar Chistes de malas palabras No digo malas palabras Porque mi papá Nunca las dijo Y en los chistes menos Entonces buscábamos chistes Por ejemplo Me acuerdo nací Un niño Un niño Y acá Llegaba a la casa Una niña Perdón Una niña Llegaba a la casa Diciendo Mamá En el colegio Hay un niño Que todavía me dice Celia Cruz Y la mamá ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y voy a ser negrito Que va a caminar Se murió Se murió Superman Se murió Superman Y estaba En la funeraria Estaban velando A Superman En la funeraria Y todo el mundo Claro Nostálgico Llorando prácticamente Cuando en esas Entró Batman Desgarrado Y una señora Le dijo a la otra Ay Estas que se conocían Dijo Eran super amigos Buenísimo Oye que son chistes Muy cortitos A la transmisión Porque si después No se va a acordar Del chiste Y va a tener Que volver A la transmisión Porque si después A mi me encantaban Eso sí Eran tan tontos Que no tontos Me hacían reír Un niño de un año Ay Usted Sofía Vergara No, no, no Niño Yo no soy Ay sí Usted Sofía Vergara Cierto No, no Niño Yo no soy Ay sí Usted Sofía Vergara Bueno, sí Yo soy Sofía Vergara Pero no se parece En nada Otro 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 Felicito Bueno Tenía chistes Que era muy Del boxeador ¿Cuál dice Félix? El del boxeador El del boxeador Mira, hay chistes Uno en su carrera Como comediante Siempre recuerda A alguien que le dice Oye, mira Te voy a contar un chiste Que no te sabes Y muchas veces pasa eso Que sí se lo sabe Uno casi siempre Pero yo era Por ejemplo En una grabación De Don Francisco Me dice muy amigo De Archie Tony Ballardi Que los quiero mucho Mexicanos Y Archie El hijo de Tony Me dice Oye, güey ¿Qué estás haciendo? Entonces le dije No sé Dijo ¿Quieres irte conmigo De la casa de José José? Que los invitó a su casa Y yo A José José Dijo Sí, claro Uy, claro Yo quiero ir Y nos fuimos a la casa De José José Llegamos a su casa El señor muy amable Muy querido De esas personas Que te sorprende Su tranquilidad Ya tenía su problema De la voz Y dice Ale Dijo Mira, es que él tiene El récord De los chistes Dijo Te voy a contar un chiste Que no te sabe nunca Y José José Me contó un chiste Que tú no te sabías Que no me sabía Y no solo eso Sino que después Se convirtió En uno de mis chistes Favoritos Porque él me cuenta Un chiste De que eran dos boxeadores Y entonces Estaban en el lado Boxeando cuando Pum Le pegan un puño A un boxeador Y el tipo Calla la lona Y entonces empezó El árbitro El referí Uno Dos Y le decían Párese Levántate Tú puedes No podemos perder Ese dinero Levántate Cuatro Cinco Seis Y eso se paró Así Como no podía Cuando claro El referí Le agarró Los guantes Y le dijo Puedes seguir boxeando Y dijo Sí Pero hoy no Buenísimo Oh my god Mira Siempre que me acuerdo El chiste No puedo Te lo juro No puedo Contar el chiste Sin recordarme Quién me lo contó Dónde estaba Ahora yo voy a hacer El cuento Porque yo me voy a Me voy a robar Ese chiste Ese Y voy a hacer Todo el cuento De José José De ti Y eso se voy a hacer Los chistes No son de nadie Muchas veces Ay es que ese chiste El chiste Es del primero Que usted lo haya Escuchado De ese Entonces Y usted Después dice Oye Peter Es que tal Está contando Tu chiste Ah No se preocupen Por eso Los chistes Son del que los necesite Y ojalá que sirvan Para hacer reír A todo el mundo Que lindo Hay un chiste El día que estuvimos En un nuevo día Nosotros estuvimos juntos Porque hicimos Un segmento De las suegras Y yo pensaba Que tú ibas a decir Uno de mis chistes Favoritos tuyos De suegra Y no lo dijiste A ver si te acuerdas Es uno que El tipo está afeitándose Ah Este es uno de mis chistes Tuyos favoritos Pero ese es muy parecido Y tengo uno Que te va a gustar De pronto más Porque es pues Del como De la misma onda Que llamé por teléfono A mi esposa Mi amor Mi amor ¿Qué pasó? Su mamá se cayó Hace media hora Aquí del balcón Del octavo piso ¿Cómo así? Mi mamá ¿Por qué me llama Hasta ahoritica? Es que la risa No me dejaba hablar Eso es Entonces Hasta hace unos días Llevaba mucho rato Sin contar chistes Precisamente por eso Porque Llega el momento En que Como comediante Como humorista Como cuenta chistes Cumples un ciclo Duramos muchas horas Contando chistes Sin parar Más de 15 mil chistes Me tuve que aprender Porque todos los chistes Del récord Fueron De pie y de memoria Descansaba 10 minutos Por hora Por si preguntan ¿Iba al baño? Claro Que uno va al baño Obviamente ¿Qué comía? Obvio Yo estaba Batiendo un récord De chistes No voy a aguantar a mí Me hidratar a mí Me hidrataba Pero fue muy chévere Porque tuve que desarrollar Y aprenderme Muchísimos chistes De todo tipo Organizarlos El mismo chiste Decirlo en 4 o 5 versiones Diferentes Y te contaste Más de 10 mil chistes Como 15 mil Oh my god Ustedes se imaginan Saber de memoria Más de 15 mil chistes O sea La retención de memoria Que tu tienes Es impresionante Porque poder hacer eso Pero era Era mi trabajo Cuando él me dice ¿Cómo es aprenderse Tantos chistes? No Forma para Yo vivía Vivo eso O sea Como la persona Que trabaja en una ferretería Y vas y le dices Oye mira Necesito este tornillo Y él dice Ay es de 16 cuartos Por dos octavos Y va y sale Y te lo pone ¿Usted cómo hace? Pues todo el día vive eso Dice lo mismo Entonces cuando tu trabajas En algo que haces Todos los días Te vuelves a despertar Mi hermana es genetista Mi hermana también es médica Y es genetista Y esa mujer se sabe Todos los Bueno obviamente Todas las fórmulas Y las cosas Y todo ¿Cómo hace? Pues todos los días Hace lo mismo Entonces Es desarrollar todos los días Aprender Practicar Y ya Eso no es tan difícil Un aplauso para ti Venga por aquí Mira Vamos a regresar A comernos la pasta En un ratito No La ponemos al microwave Tú ves aquella pared Que se ve allá Muestra el que dice El bucket list Tú sabes lo que es El bucket list ¿Verdad? El bucket list Es la cosa Que tú dices Yo quiero hacer Antes de morirme Yo tengo que hacer esto Debo hacer eso O sea tirarte en paracaídos En paracaídos Ya me tiré Ya te tiraste Sea No sé Ir a la conchinchina Ya También Es el lugar de sí Te lo acabo de inventar Es en Weston Es en Weston Entonces si hay algo Mira yo Conchinchina Dos cuadras Venga para acá Venga para acá Jasmine Ahí Tenemos Para los que están conectados Weston ¿Dónde está al lado del baile? Espérense Déjeme Entonces si lo tienes Es un poquito lejos Weston Pero un poquito nomás Mira aquí Weston no es lejos Ya quisieran La gente Ha retiradito De Orlando Así como Aquí algunos de los artistas Han dejado Qué es lo que quisieran hacer Exactamente Mire como por ejemplo Bueno ahí Sabe quién es Paula Arcila La comediante Por supuesto Este El pollito tropical Este Mira le quiere quitar El puesto al Papa Francisco Él quiere ser Papa ¿Quién quiere ser Papa? Pues el Papa Increíble mira Mira Él quiere ser Papa Por eso sería Pollito primero O Pollito quinto Entonces Ah no sería Pío cuarto Porque es Pollito Sí Él quiere ser Papa Y Pollito sería Pío sexto Entonces tú crees que Pío séptimo Mira Mira las mías Adoptar un perrito Viste Que la gente lo sabe Que desde hace días Hace días Hace días Adoptar un perrito Ir al Gran Cañón del Colorado Que eso es a la esquina aquí Y quiero ir Y todavía Pero digo que antes de morir Me voy a ir Y también producir Una serie Como en Netflix O Hulu O una ¿Qué opinas? Súper súper chévere Entonces este Por aquí ¿Dónde está? Mira Venezuela que sea libre ¿Quién puso? Érica de la Vega Digo que Venezuela Espera libre Así que todo el mundo por ahí Mira Raúl González Puso que quería llevar su obra World Way Giselle Blondet Cuando lo dejó Por ahí dijo que quería ser abuela Y a las dos semanas La hija de ella salió embarazada Así que a veces Así que a veces lo que tú Sí Mire a ver Tienes que tener cuidado Con lo que dice Así que mire a ver Estoy viendo por aquí Nos falta Y como que Yo soy más bien Tranquilón Yo soy más bien Políticamente correcto Yo soy de colocar cositas Así Y vamos Para que todo el mundo sea ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Mire a ver ¿Qué quisiera? Mire a ver No Que lo muestre Que lo muestre María Mira a ver No sé Espera Algo Algo Tiene que haber algo Tener otro hijo No sé Póngale Póngale Va a buscar a la niña Es la primera vez Que ayuda un invitado Va a buscar a la niña Eso O hija Hija O hija Hija Eso Ah Que Peter Albeiro Very nice Thank you Te deseo de corazón Que eso se te cumpla Lo antes Es posible ¿Ok? Eso Tener Mira Tener Tener Otro hijo O una hija Haga la tarea Póngame la música Maestro Que nos vamos a comer Pasta para la cocina Por favor La vamos a tener que poner En el microwave ¿Ok? No importa Pero vamos para acá Que yo sé Que todo el mundo Tiene Mira Pido disculpas De que esta transmisión El show Se nos alargó Pero la gente Estaba encantada Contigo Todo el mundo Estaba pegado Así que imagínate ¿Sabes cuánto llevamos al aire? No Mira ¿Como hora y media? No Como casi dos horas ¿En serio? Una hora y 40 minutos Y la gente no se quiere Pero mira Tengo hambre Tengo hambre Así que Peter Nosotros nos vamos a quedar Comiendo aquí Ustedes miran Pero yo te quiero Dar las gracias Por haber venido A mi hogar Por compartir Tu sabiduría Tu sentido del humor Tu corazón Eres una persona Espectacular Con un corazón Bien lindo Y te deseo El mayor De los éxitos Pero tú sabes Qué éxito Quiero decir La mayor felicidad En tu vida Que te mereces Que sigas cultivando Muchísima felicidad Tú y tu familia Así que mira Oye esa canción Tú baila Pero sabes Sabes chacha Ay se nota Como yo No baila nadie Ah caramba Esto es chacha Ah no Tú pa' mira Quien baila Ajá No te llamaron Pa' más teche Pero pa' mira Quien baila No te van a llamar No mentira No Yo soy el peor Baila Mira te voy a enseñar Te voy a enseñar Cómo es el chacha El chacha es Uno dos Uno dos Ejo Uno dos De la Bueno Vamos Mi gente Sí El miércoles que viene Tenemos Yami ¿Dónde va a ser María? Dime por favor María María El 8 de marzo Estará aquí en Miami Porque es el Día de la Mujer Así que pronto Les vamos a dar Todos los datos Para que puedan verla Aquí en Miami También va a estar En California Y les vamos a pasar Los datos Además de que ¿Sabes qué María? ¿Qué pasó? Yo me voy María ¿Para dónde te vas? Me voy a Las Vegas Si quieres tomar un curso De redes sociales conmigo Este viernes 25 de enero En Las Vegas Daré mi curso de redes Social Media No se lo pierdan Allá En las redes Y mis redes Ya Contra las redes Gracias Allá los veo A lo mejor voy para allá Vamos la mata Nos vamos para Las Vegas Nos vamos para Las Vegas Hoy Y algo que quería decir Antes de despedirme Mi gente de Venezuela Un abrazo Estamos con ustedes Todos los que nos van a hacer Los queremos De pana De pana que sí Sí, estamos con ustedes Esa valentía Todo el mundo salió hoy Y eso fue impresionante Como salieron a las calles Ese compromiso De luchar Por la libertad No tiene precio Así que Un beso A todos Nos vemos el próximo miércoles Que les cuento Que el próximo mes Está Clarisa Molina Con nosotros No se lo pierdan Oye Si la comida Es recalentada Es sabrosísima Oye Tú sabes Que te voy a decir algo Que lo que yo te dije Era cierto Cuando yo probé eso Yo sentía El luchillo Sentía Seca Y ya no saber No, no A mí me encanta Nos vemos 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 Super Chau